muñeca diamante ruby bueno venimos a tomarnos por aquí un champán un champán ya había un champán o vino martini bueno y ahorita vamos a ir al panteón un rato bueno me encanta venir a este restaurante es muy buena la comida nos encanta el sushi está aquí en north park mall bueno me he comprado una luz muy grandota la estoy probando a ver cómo a ver qué luz es la que me da se le cambian los colores es un cuadro grandísimo me encantó ahí no sé si se ve muy oscura creo que es este no este creo que está bien ahí está la luz que me da muy bonita me encantó porque puedes tomar vídeos tiene bastante luz eso sí está un poco pesadito el cuadro está grande se ve en el teléfono en medio tiene bastante luz alrededor me encantó se ve súper clarita probando equipo nuevo para tomarme los vídeos las fotos todo hay no que perderse mira se ve muy bonito estaba mirando la entrevista que le hicieron acaso guau qué fuerte declaraciones que uno se quedó impactado qué bueno que ya salió a hablar a expresar las cómo sentía cómo es que sucedería unas cosas porque en sí ya ven que ángel aguilar había dicho que nadie había salió lastimado todos estaban de acuerdo como diciendo que ya estaba de acuerdo en la relación que se había este emprendido entre ella y nodal que no había corazones rotos que todo estaba tranquilo en pocas palabras es la verdad que el caso estaba de acuerdo con la relación de ellos cuando ella desmintió y dijo que esta muchachita que es una mentirosa que ya se se enteró de la misma manera que todos nos enteramos en las redes sociales qué quiere decir eso que nodal no tuvo los pantalones para decírselo de frente que ya es que ya tenía una relación con ángel aguilar es lo que ella está dando a entender a mí donde me quebró el corazón esta muchachita caso es donde ella se le quebra la voz por completo donde dice que ella su amiga recuerda cómo es que salieron pero más doloroso es donde su amiga la sacó a ella en qué dolor en qué sufrimiento porque de verdad en serio a ella se le ve el dolor el sufrimiento y la verdad para mí mis respetos para esta muchacha este caso una gran dama en serio una gran señora con mucha educación con muchísima clase que dice las cosas y no ofender a nadie y yo digo qué pena qué pena de esta muchachita de ángel aguilar que haya querido este como quien dice hacer una un hogar emprender un matrimonio a costillas del dolor y sufrimiento de esta muchacha yo siempre digo que ese tipo de mujeres nunca son felices cierto no como dice ella se mantuvo en silencio a pesar de todas las mentiras que esa muchacha ángel aguilar estaba diciendo en las redes sociales de que todo estaba bien el corazón roto sea de acuerdo en esa relación y todo 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 perfecto armamos un escenario con perfecciones cosa que nadie se le iba a creer que mujer va a estar de acuerdo que el hombre o él es la pareja de uno pues ya esté con otra persona luego luego tan pronto o tenga un amante esa es la realidad hay que reconocerlo entonces yo digo qué tristeza pero ese tipo de mujeres que construyen un hogar que quieren construir un hogar a costillas de destruir otro hogar del dolor y sufrimiento de otra mujer nunca logran ser felices porque la sombra negra que ellos traen encima por destruir algo así los persigue por siempre mira como ahora ella como le hay de memes como le tiran ustedes creen que es feliz y la verdad que cualquier mujer pierde la cabeza en una situación de estas la verdad ya supo controlar sus emociones el enojo todo para no explotar de todo lo que estaba manejando en las redes sociales como es que ellos han salido a hablar con tantas mentiras los dos la verdad en serio mi respeto totalmente para ella porque cualquier mujer en cualquier mujer lugar de ella en verdad yo creo que explotamos de una forma muy fuerte porque es una burla una burla lo que le estaban haciendo a ella los dos esa es la realidad que triste por eso les digo él no salió lastimado recuerden que el hombre nunca sale lastimado él cuando te deja es porque ya tiene otra es porque ya se va con otra él va feliz contento hacer otro hogar mientras la mujer queda destruida queda con dolor esa es la realidad siempre la mujer es la que pierde en una situación de estas y no vengan con sus cuentos a decir que nadie le roba nadie que nadie le quita nada a nadie no vengan con sus boberías porque hay mujeres muy destructivas que saben que ese hogar está bien que hay una familia que hay una esposa y sin embargo se meten como las pinches culebras se resbalan por aquí se resbalan por allá hasta meterse a ese hogar y aventar su veneno y destruirlo no vengan a decir que no porque yo conozco varias mujeres que han destruido hogares pero sin embargo también les voy a decir algo que ese tipo de mujeres viven una vida de basura esa es la verdad de oscuridad nunca logra no tener la felicidad nunca en la vida nunca la alcanza porque porque ellas destruyeron un hogar y el karma las persigue las alcanza las pesca las tumba y la sacaba tarde que temprano eso está comprobado 100 por ciento por eso tu mujer no de eso así es que tu mujer no andes destruyendo hogares no te metas donde hay familia donde hay una esposa porque si no quieres vivir una vida de basura de oscuridad y que el karma se te trepe hasta las narices mejor ábrete y busca otro hombre que no tenga compromisos esta es la realidad porque todos los hombres salen con la misma babosada esa es la realidad hay no es que yo no tengo nada que ver con ella es que ya no tenemos relaciones es que ya se acabó todo es mentira mientras está en la casa tienen relaciones y luego hasta hijos pero ellos todo el tiempo dicen sus mentiras cierto no y ahí va la boba que le cree hay no es que yo tiene relaciones con ella ya no vive con ella sólo está ahí por lástima por por los hijos en serio tú lo crees así no mujeres no destruyan hogares abranse buscan hay muchos hombres en el mundo que están solteros allá pongan el ojo yo las que he conocido que han destruido hogares donde hay familia hasta hoy en día de verdad en serio les ha caído una salación en sus vidas un karma que no las deja vivir tranquilas ni gozar de la plena felicidad porque en verdad dan lástima como esas mujeres les botan basura les tiran y todo tipo de cosas así es que que les sirva de experiencia a esas mujeres que les encantan los casados que les encantan aquel o aquellos hombres que tienen familia y que tienen un hogar tengan cuidado porque sus vidas se va a convertir en un verdadero infierno ustedes creen que porque destruir van a ser felices no toda mujer que destruye es infeliz por todo el resto de su vida y le cae la salación por toda la vida así de fácil cierto no cuando estaba mirando que cristiano dale son en vivo diciendo que nunca se le nunca fue infiel acaso que salga ella se retrate que diga la verdad pero digo no que hombre tan despiadado después de que le quebró el corazón de todo el daño que le causó ese sufrimiento ese dolor todavía tiene ese descaro decir que nunca se le hizo infiel nadie se casa con nadie de la noche a la mañana de un día para otro obvio que se casó con ángeles porque ya tenía tiempo con ella tratando la mando con ella así de fácil pero a quien quiere darle a chupar el dedo a quien se lo quiere meter yo digo una cosa hay no que hombre de más descarado pero en fin todos son iguales te invitamos a que te suscribas al canal en youtube de muñeca diamante ruby donde se sube todo el contenido de muñeca lo más nuevo y novedoso solamente en youtube esperamos